Gran éxito de nuestro compañero José Herrera, documentalista y cámara de Canal Sur Televisión, en el Uranium Film Festival, nada más y nada menos que de Río de Janeiro. Allí ha llevado su flecha rota sobre las bombas de Palomares. El incidente nuclear de Palomares ocurrido en 1966 a través del documental Operación Flecha Rota ha protagonizado el Uranium Film Festival desarrollado en Río de Janeiro. Fue realizado en 2007 por el documentalista y cámara de Canal Sur Televisión José Herrera que vuelve de Brasil ilusionado por la buena recepción del trabajo. Bueno, la gente desconocía totalmente lo sucedido, pero lo que más le ha llamado la atención no solamente que cayera, que llovieran cuatro bombas termonucleares en el sureste de España, sino que también esa historia no se ha conocido hoy día, nadie tenía ni la menor idea y aún más que transcurridos 50 años todavía siga habiendo 40 hectáreas pendientes de descontaminar. Herrera ha publicado este año el libro Accedente Nuclear de Palomares, consecuencia de 1966-2016, en el que actualiza la historia y la situación a un pendiente de retirada de Estados Unidos de los residuos nucleares existentes en la zona. El no publicitarlo demasiado, el no mantenerlo demasiado en la memoria colectiva, porque de alguna forma va en contradicción con los intereses de la industria nuclear. Operación Flecha Rota reconstruye el accidente aportando testimonios y material documental y audiovisual, y en su mayoría inévitos con entrevistas con protagonistas directos del suceso. El grupo El Unático tiene ya nuevo disco y con él, nuevo vídeo que presentamos hoy. Se titula Puentes, van a actuar el próximo 3 de junio en el Teatro Cervantes. ¡Suscríbete al canal!